73 entre 4 para dividir siempre empezamos por este lado o sea el 7 y como es mayor o igual que este de adentro en este caso mayor entonces podemos continuar o podemos empezar más bien con este 7 sería 4 multiplicado con qué número me acerco a 7 a ver 4 por 1 4 falta para 7 aumento 4 por 2 8 me pasé de 7 por eso quedo con el 1 4 por 1 es 4 7 menos 4 lo restamos y queda 3 y como ya restaste baja su compañero acá ahora es 33 4 multiplicado con qué número me acerco a 33 a ver 4 por 8 32 entonces falta pero con 9 4 por 9 36 se pasaría así que queda con 8 4 por 8 32 ahora se resta 33 menos 32 y queda 1 como ya no hay número que baje ahí terminaría pero si necesitamos con decimales más exacto tenemos que continuar y para ello como no hay número que baje tenemos que completar con 0 ahora es 10 y siempre que así completamos con 0 acaba punto ahora 4 multiplicado con qué número me acerco a 10 a ver 4 por 2 8 falta para 10 4 por 3 12 me pasé por eso me quedo con 2 no más 4 por 2 es 8 10 menos 8 es 2 ya resté y como no hay nadie que baje de nuevo completo con 0 pero acá ya no se pone otro punto porque ya está ahora 4 multiplicado con qué número me da 20 4 por 5 verdad da 20 exacto 20 menos 20 es 0 y siempre que acá al final en el residuo queda 0 ahí termina la división y el resultado siempre por acá o también llamado cociente 18.25 5